¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos aquí en Playa del Carmen Nos tapamos a unas cábulas Pero pues más que nada quiero enseñarles el mar, el colorido que tenemos, ¿verdad? Está muy chido, es súper chido, aquí en Playa del Carmen se les recomiendo que vayan Es un lugar muy tranquilo Uy, otro fix El mar tiene colores verdes, azules y todo un poco Vean, chequen esos colores Nada más para que se den un buen un buen ojo de todo lo que hay aquí en Playa del Carmen Se la van a pasar muy tranquilos Este mar es lo más hermoso Lo que es Cancún Playa del Carmen Lo que es Cozumel Cozumel No lo conozco Ya habrá tiempo más adelante de conocerlo Ahorita ya vamos a ir pero aquí se toman los barcos por allá Están allá los barcos se toman y te vas hasta hasta una isla que está hasta por allá que se llama Cozumel No alcanza mi acercamiento ¿verdad? Pero si no les daría un una perspectiva Creo que sí se ve Vamos a ver si se puede Pero es hasta por allá Por allá se ve una isla ¿Qué les puedo decir? Aquí van a encontrar lo que es este esa jalada ¿Cómo se llama? Donde vuela Van a encontrar de todo ¿verdad? Un poco Ahí les ahí les hice un video para que vayan checando ¿verdad? Y lo que más me gusta de Playa del Carmen es que hay mucho europeo O sea aquí se la van a pasar una manera increíble Es un lugar que está ¡Ay! Hermoso Si quieres venir aquí a descansar a relajarte vengan aquí a Playa del Carmen es un lugar muy chido es un lugar muy tranquilo y van a encontrar pura gente europea Si quieren ese tipo de gente pues es más nivel ¿no? es más tranquila la gente pero pues se la van a pasar del uno Aquí estamos en una palapa Pues ahí les dejo este video Ahí les dejo este video para que para que chequen ese mar y esos coloridos que hay aquí azules verdes verdes aguas de todo un poco por aquí estamos en la página Les he subido dos o tres conciertos ¿verdad? Dos o tres cosas Pero pues ahora sí ya voy a empezar a subir más de lo que es este de las playas de allá del río las coloradas de las coloradas del río lagartos de playa del carmen bueno este es el que le estoy haciendo el de Cancún les voy a subir más de de las zonas arqueológicas todo lo que pueda también ¿no? porque luego pues ya la naturaleza aunque aunque estoy viendo que tienen que están está teniendo muchas vistas es el ladranito de show ¿verdad? Bueno sea lo que sea pues aquí estamos ¿verdad? llevándoles una visión de Blas ¿no? una buena visión de Blas ¿a poco no les gustaría estar en este hotel? los dejo con este buena toma del hotel se ve bien fresa ¿no? se ve bien relajante estar allá bueno más adelante les haré otro video ¿verdad?